Porque esa chica está en fuego, anchis on fire Pasa con mi mano Pasa buena A ver si Claro, tonto Me conseguí una guerra, que pura candela Me conseguí una guerra, que pura candela De día y de noche, ella es candela De día y de noche, es pura candela La llevo a la disco, se pone a bailar La llevo a la disco, se pone a bailar Los hombres me dicen, que fenomenal Los hombres me dicen, que fenomenal Porque esa chica está en fuego, anchis on fire Porque esa chica está en fuego, anchis on fire Porque esa chica está en fuego, a chisón, porque esa chica está en fuego, a chisón, a fire Yo le dije a ella, tú vas a mi esposa Ella contestó, cómo es la cosa, tú te crees que puede con este juguero Yo le contesté, yo soy un león Porque esa chica está en fuego, a chisón, 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 a fire Esa chica está en fuego, a chisón, porque 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 esa ¡Pasa bola! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Pasa bola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!